¡Vin feliz Riviera Maya! ¡Vin feliz Riviera Maya! Bueno, el certamen tiene el nombre de Nuestra Belleza Internacional. Poseió el título de Miss Fire World México 2021 en la categoría Petit. Este certamen es un certamen que abarca cultural, turístico, histórico y glamuroso. No hay palabras que describan la felicidad que yo siento, el apoyo igual. Es una sensación indescriptible. La Izucarense expresó la responsabilidad de representar a México a nivel internacional y de no fallarle a la gente que la apoya. Cabe mencionar que en dos categorías más participan dos jóvenes de Sinaloa. Porque cuento con el apoyo de muchas personas, familiares, amigos, los medios de patrocinadores. Y no solamente es ir representándote como individuo. Es representar a tu municipio, a tu estado, a tu nación. Es una responsabilidad enorme. Claro que sí, me parece que las chicas son de Sinaloa, son en la categoría Team y en la categoría Miss. De igual manera, te comparto, vamos a contar con la representación en el sector masculino con un míster. En este certamen, Mariana competirá con representantes de 15 países. Bueno, actualmente se tienen 15 países que han confirmado la participación. No recuerdo realmente todos, pero destacan Bonaire, Curacao, Paraguay, obviamente República Dominicana, ya que es el país sede, Argentina, Costa Rica y México. Yo ya tengo varios títulos, actualmente poseo ocho. Sin embargo, la emoción, el cariño y el sentimiento y las ganas es como si yo fuera a participar por primera vez. A la población yo les quiero agradecer muchísimo sus palabras de aliento, el apoyo a los medios que me permitan la participación para dar a conocer esta labor. Bienvenidos a El Salvador, vamos a disfrutar aquí. El Salvador, vamos a disfrutar aquí.